Bienvenido al proyecto La Música en la Intimidad de Tus Sentimientos y Tus Recuerdos. Te invitamos a permanecer durante toda la cápsula. Gracias. Leroy Anderson fue un compositor estadounidense, nació el 29 de junio de 1908 en Cambridge, Massachusetts y murió el 18 de mayo de 1975 en Woodward, Connecticut. Compuso piezas orquestales de música ligera y fue descrito como uno de los más grandes maestros americanos de la música orquestal ligera. Recibió sus primeras lecciones de piano con Henry Gideon en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. En 1926 entró a Harvard. Estudió teoría con Walter Spalding. Contrapunto con Edwards Valentine. Armonía con George Enesco. Y composición con Walter Pistoli. Se graduó en Bachillerato en Artes en 1929. Su maestría en Artes en 1930 y durante sus estudios de doctorado Leroy Anderson fue director de la banda de Harvard y escribió numerosas composiciones para Arthur Fidler, director de la orquesta Boston Pops. Por muchos años, partes de la música de Leroy Anderson han sido usadas como lemas en radio y televisión. A principios de los años 50, eligió Syncopated Clock como tema para su nuevo programa de la CBS TV, Delayed Showing. Y fue usado durante 25 años. También conocieron Plink Plank Plunk, compuesta en 1951 como tema del programa I've Got a Secret. The Typewriter se ha convertido en el tema favorito para muchos programas de noticias. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Leroy Anderson fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Y lo utilizó por sus conocimientos en idiomas que dominaba. Se casó en 1942 con Eleanor Fidler, antes de partir a Islandia, donde sirvió como traductor e intérprete. Sus composiciones por mencionar algunas. Se entiende por música ligera como un término que se emplea para referirse a aquellos géneros de música popular que se caracterizan por ser melodiosos, y asequibles, con armonización e instrumentación sencilla, que la hacen aptas para todo público. Estas características son comunes en casi toda la música popular anterior a la década de los años 50. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. John Williams, compositor, director de orquesta, pianista, trombonista estadounidense. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La frase célebre, la música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. La música de Leroy Anderson permanece hoy tan joven y fresca como el día en que fue escrita. Y así elaborar más cápsulas musicales de interés.